Las 3 de Juan, no puedo dejar pasar el escándalo de la pelea entre Moria y Pampita, una discusión, no pelea. Incluso lo charlábamos en la previa del programa, que yo no recuerdo a Pampita tan enojada en algún momento de su carrera. Y la verdad que lo que se vivió ayer en el estudio de Lo Bailando provocó tensión. Pampita versus Moria, Moria versus Pampita. Si quieren repasamos lo que pasaba anoche y les cuento un poquito el trasfondo que tiene esta pelea. Acá hay muchos votos muy distintos, en general todos los que a mí me gustan los votan pésimo, todos los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y por eso yo les voy a poner esto. Señores, 10 de Pampita. Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardojaín Pampita, porque dice lo que a nosotros no nos gusta, a ellos le pongo, a lo que a mí me gusta le pongo, bueno, y a ellos lo que no les gusta a ellos, lo que nos gusta a nosotros es leer. Pero a veces se caen en la ruta y les ponen 10, dale. ¿Por qué les regalan? ¿Por qué les regalan? Porque si se caen no fallaron. Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira, qué sé yo. ¿A quién? No es regalar, no me acuerdo a quién le pusiste 10 que no tenía nada que ver. No, yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje. Bueno, no seas jurado de jurado, no seas buchona. No seas buchona, ponga lo que se me antoja. Pero entonces no digas regalar, porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé lo que hablan. Soy una señora que nunca falta, que hace 33 años que estoy bruja, que debuto el 3 de enero, que me podía vivir de vacación y no me doy. Me banco todos los 10, le regalan a todos los participantes que me dan pésimo. Hay que ser profesional y me la rebanco acá. Nunca digo nada, me quedo callada. Bueno, basta. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. Yo también soy una señora de 45 años. No te escucho, no te escucho. No soy solo vos una señora, yo soy una gran señora. Vengo acá. Mucho más señora que vos capaz. Me ojito a quien le es señora y a quien no es señora. Loca, deja de decir que regalamos notas, ridícula. Sí, regalás un montón y lo de todo el mundo. Pero eso es lo que me parece. Esto te va a ir a ver yo, lo de todo el mundo. Pero por favor, por favor. Son dos divinos. Me voy a dar lecciones de lo que uno regala. Bueno, ok. Quiere tener razón y ser señora. Hace años que no me dejó ni burlar por nadie. Ay, amén, amén. Ni por vos ni por nadie. Padre nuestro, amén. Ay, por favor. Señores, ya está, ya está. Conmigo no te metás. Bueno. ¿Qué? Bueno, ya está, ya está. Conmigo no te metás. Y conmigo tampoco. ¿Por qué no me voy a meter con vos? ¿Quién sos? Bueno, ya está. Para que yo me meta con vos. ¿Qué tal es a la azul? Yo te estoy diciendo una cosa que no sea muchona. Y dejá de relajar al jurado. Vos sos una muchona que regalamos notas que se te hace. Por favor, callate la boca. Son dos mujeres inteligentes. Por favor. A mí no me ningunea nadie. Me ninguneaban hace siete años. ¿Pero qué te ningunea? Hace mucho tiempo que no me ningunea nadie. Estoy diciendo que estás diciendo del regalo y del no regalo. ¿Por qué no te haces cargo? ¿Qué es lo que te duele? Buchona, buchona, buchona. Vos sos una muchona la producción que pone 10 al que la producción es ideal. Por favor, por favor, te voy a ser muchona yo. Respeta a la gente mayor, ridícula. La única muchona somos vos. Voy a dar la devolución. Muy fuerte. No me alcanza la lapicera para notar. Yo creo que compite. Me encantó, ¿eh? Me encantó la verdad. Le encantó. Muy bien. Tengo miedo de decir algo. No. No, no, no. Es muy... Me parece que fue muy fuerte. Porque Mora siempre tuvo la lengua karate. Si no es la mejor pelea del año, yo creo que pega el palo. Sí, igual si no es esta. Y ya me imagino a las personas de la industria textil haciendo las remeras, ¿no? No, soy más señora que vos, quizás. No, le dijo Pamita a Moria. Sí, sí, sí. Muchona, muchona era... Respeta a una señora mayor, le dijo. Totalmente. Y otro... Pero la respuesta fue fuerte también. Soy más señora que vos. ¿Cómo, Julián? Sí, me parece un montón. Porque uno piensa, bueno, es panel, por ejemplo. Está actuado. No está actuado. ¿Qué le sirve a cada una de ellas o a Carolina, sobre todo? Que siempre tiene como una... Aparte, no sé si se dieron cuenta recién, pero fue tan fuerte la pelea que incluso Marcelo, en un momento, quiso como tranquilizar, transmitir un poquito de paz y Moria y Pampita no lo escuchaban. Igual si se metía mucho, me parece que decía... Cobraba. Y boca ya se la boca. Claro. Sí, cobraba. Sí, cobraba. Cobraba. No lo escucharon. No, no. Y también me da mucha intriga qué va a pasar hoy. Porque digo, después de un enfrentamiento de esta magnitud, ¿cómo será la convivencia de Pampita y de Moria en el jurado? Y otra pregunta más, ¿no? No es por información, sino por sensación de lo que vimos. ¿Alguna de las dos puede llegar a pensar y decir, la verdad que después de esto me voy? ¿O no? ¿O no hay ninguna posibilidad? Porque fue muy fuerte, ¿no? Me voy a regalarle el lugar. Son muy importantes. Sí, no, y son muy profesionales las dos. Sí, algo que coinciden. Claro. Son grandes profesionales ambas. Claro. Igual, Juan, no me olvido que al comienzo del programa dijiste, esto viene de otro lugar. Esta pelea detonó anoche, pero esto viene de una previa. Hay un trasfondo que también tiene que ver con lo artístico, y ahora lo vamos a compartir, y también con lo político. Porque en su momento, Moria Kazan salió a criticar a Roberto García Moritán. Ahora vamos a ir con el tuit, pero primero quiero ir al 23 de septiembre de este año, cuando Moria y Pampita también tuvieron un enfrentamiento en el bailando. A ver. La gente que comienza, no le pongan trucos al final. Pero pidió Pampita un trusco explosivo al final. Bueno, pero, no, bueno, Pampita es una cosa, yo soy Moria Kazan, otra. Totalmente. Yo le pido, por favor. Y sí, Marce. Está bien lo que dice, está bien. Básicamente. Claro, ella puede pedir lo que quiere. Yo les pido, por favor, los trucos en el final, no lo pueden hacer ni siquiera muchas veces. ¿Qué quiere decir la señora? A ver, hable. A mí me gusta el truco final porque te deja bien arriba. Sí, pero te deja bien arriba si sabés hacerlo. Si no sabés hacerlo, te deja bien abajo con una cortilla apisurada. Pero esto es un concurso de baile. No, pero escúchame, pero bueno, pero ellos no son bailarines. Ellas sí, él no. Están aprendiendo. Lo que yo digo, que para los bailarines avesados y profesionales, llegar a un truco final con el aire correspondiente, después de haber hecho una performance, es muy difícil. Y acá, ¿qué le falló? ¿Por qué con el momento de descanso lo hizo bien? Porque no venía ablandado. Claro, ahí había esa. Ahí, este año tuvieron... Yo lo vi, lo vi, me acuerdo patente. Ese enfrentamiento. Y después hay otro enfrentamiento de hace siete años entre Pampita y Moria que también dio que hablar. Pero para, para, todavía no, porque dijeron lo político que es lo actual. Sí, sí, exacto. Bueno, el año pasado, agosto, si no me equivoco, Moria Kazán contestaba, cruzaba a García Moritán, a Roberto García Moritán, por un proyecto de ley que había presentado para demoler el edificio donde la gente se manifiesta. También por los piquetes. Mirá qué actual es esta pelea. El ex edificio de desarrollo social que hoy es de capital humano. Exactamente. Y Moria contestaba a este posteo, dejen de atacar al legislador, en su lugar se construirá el shopping Los Pampitos, con marcas de super level, al cual todos tendrán acceso. Humor, amores, dice, habrá realities diarios y enseñarán a los papis a cambiar pañales en uno o dos minutos. Claro, bueno, esto lo hizo con humor. Muy Moria. Sí, muy Moria. Y aparte del enfrentamiento de ayer, queda una frase, ¿no? Diciendo, Pampita, Amoria, vos haces lo que te dice la producción. Como que deja entrever que la producción le dice a Moria, tenés que ponerle 10 a tal pareja, ¿no? Que también llamó la atención y, bueno, recibió muchas críticas en ese sentido en las redes. Pará, pero Juan, esto que decíamos de la política, creo que fue Ángel. Claro, porque era mami mo. Claro. Claro. Pero creo que fue Ángel que tuiteó, no recuerdo bien, que después del programa siguió el ataque y que ya sí se tiraron con cuestiones políticas. Que ahí sí había como... Yo no sé si es que en ese momento tirás con lo que te sale o si puntualmente... Bueno, la energía...